Yo, empiezo a hacer batalla, relajando los spinkeres, enhorabuena, y van con beber sus dos típires. Aquí me tienes, soy el verbar titiritero, te las meto a la escuadra, a ti y a ti, soy Blen Guerrero, no me entero. En serio, te lo voy a contar a ti, esto es de verdad, tienes ilfa que escucha el capaz, y tú escucha a Capadona. De la escuadra, métete algo blanco como Maradona, tienes esa cresta y yo tengo potra. ¿Quieres acabar algo friki del bosta? Enhorabuena, las meterás de potra. Aquí me tienes, y para ti tengo algo que juntar, conoces una palabra que se llama improvisar, en serio. Contra, pégale con el contrabajo, está jodido, vete al iner, encontrarás trabajo. Y aquí me tienes, búscatelas debajo, y búscatelas al revés, callacaste, le ponen los pies, enhorabuena. Aquí estoy, mejor en sí de Euskadi, la gente me viene, yo voy en un caddy. Jugando al golf, la gente me mira, improviso en serio, sé cómo va a ir a la partida. Y voy volando, cada vez que hace falta, llevas el pelo que regalaban con la Fanta. El corte, aquí me tienes, que soy del norte, y lo pongo improvisado. ¿Torpedo quiere que yo diga check it out? Pues lo digo, en serio, porque no tengo amigos. Mírame, tengo la polla encima del ombligo. ¡Oh! ¡Presenta! ¡Joder! 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 Espera, yo soy el gallo, la gallera, tú no me llegas a nada con esa cresta. Así, normal que te suelte la cosca. Chico, eres como tu perilla, una mosca. Lo pillamos, vueles fatal, te voy a reventar en la instrumental. Nunca más a ganar, te voy a dilatar el ojal. Lo pillamos son estructuras con soltura, no más a igualar. Te puedes trozar en cualquiera de los momentos, así lo improvisado. Chico, te pongo sedota, estás empitonado. Así es como va, chico. Te mola el pezón, no te acerques que te reviento la juerón. Sí, eso es lo que te gusta, hacer los chorros en el culo. Te anulo, tío, por supuesto. Y si es mejor en esto, no me trono de otro, porque sois un potro. Un novato, así es como lo parto. Me hace con privar, lo jarras, a medio gas, no me igualas. Eres tonterías, que digo, te persigo. No tienes ni amigo, por eso vienes solo. Eres mongolo, y así es tezanuda. Eres tan solo, que hablas con las columnas. Son trabalos normales, normal que los laves. Monterías, que digo, así es como te persigo, chico. Yo digo tonterías, y a ti te persigo la policía, por feo. Así es como lo veo. Yeah, en notas me dice que no encontraré trabajo y me llama filipero. No encontrarás con los sí de valendero. Y esta es la primera, me dices, mi rima va siempre adelante. Con esa cresta que eres amigo de Bustamante. Y esta es la primera, mira. Chaval, tú vienes de negro, tú vienes de luto. Eres un encibo, el cantante de Escorbito. Es la primera, mira, chaval. Me ha tocado contra el más metálico. Te voy a enviar de una hostia en ático. Así va. Esto es va de freestyle, chaval. No de tus puntos cánticos. Ya, es bastante sencillo, chaval. A mí tu rap no me mola, que es la funda pa' mi cola. Ha, 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 ha sido sencillo, mira, chaval. Ha, te lo digo, aquí está el testigo del Invert. Vas a acabar más solo que el de siete años en el Ciber. Ha, 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 ha. Soy el capitán de este puto barco. Te enteras, yo de ti estoy harto. Soy el puto león, tú tienes escrito el animal de pato. Ha, te quedas fuera porque no das la talla. Mi mierda en tu puta cara te estalla. Yo soy aquí la puta granada. Ha, que eres un MC o la jodida rebranchada. Ha, ha.